Una Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad, se presenta a los tres primeros bateadores de Lini. En el sexto de los siguientes, Kelvin Gutiérrez, Juan Francisco y Moisés Sierra. Luego lanzador por las estrellas, Daniel Duarte. Ya termina la labor de Andy Otero, así que Duarte se estrena en la final por las estrellas. Kelvin Gutiérrez es el bateador brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo, brugal, la perfección del rol. Gutiérrez, colocado de quinto y en la tercera base de los siguientes. Tiene de 2-0 en el partido, ya están los números de Daniel Duarte. 0.00 de efectividad en 4 y 1 tercio, 4 hits. Patazo elevado al centro, la domina, Abraham Almonte. Hace la atrapada, es el primer out de la entrada. Eso fue un out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, a cualquier hora del día, disfruta tu café de siempre. Que no te saquen del juego por quedarte sin motor. Registra tu motor, conoce más en arroba y tram rd. Así que Daniel Duarte, que llega con una actuación sin permitir carreras, al igual que Samuel Sazueta y la labor de los mexicanos, también en el caso de Ríos. Así que Sazueta, el nuevo pitcher de las estrellas, hay un cambio. A veces para ganar, hay que cambiar. Andar con pistola, descargar un problema, entrega tu arma para que podamos vivir en paz. Ministerio de Interior y Policía. Juan Francisco, el designado y sexo al palo por los siguientes, es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Brugal, disfrútalo, Brugal, la perfección del ron. Francisco tiene sencillo al center en el segundo, fue punchado tirándole en el cuarto. De 2-1, Juan Francisco. Su promedio es de 500. En la caja de bateo presidente, Juan Francisco, un pelotero hasta la tambora. Trabajando el derecho Daniel Duarte por las estrellas. El picheo strike se lo canta, sale 2 la cuenta para Juan Francisco. Son dos zurdos que tienen la alineación de los gigantes, en el caso de Urrutia y Juan Francisco. Después viene un derecho para esa gran cantidad de derechos que tienen los gigantes. Picheo alto, votando un picheo claramente aquí, Daniel Duarte. Tratando de que se fuera a pescar con una bola alta allá afuera, Juan Francisco. Asociación Popular te ahorro sin préstamos porque ahorrar se siente así de tranquilo con el cero de oro de APAP. Picheo para Francisco, le va a tirar a Guantó, consulta con el auxiliar de tercera, dice que no. El auxiliar Santos Castillo. Venga a estar el colchón de las estrellas. Hay que recordar que estamos en una final, mientras ahí está la repetición. Cerquita estuvo, cerca. No pasó el bar, está bien, yo estoy de acuerdo con Santos, no pasó el bar. Pero estuvo bien cerca, Carlos, ahí está. Félix Tejeda en el home plate, Félix León en la primera base, Harlen Acosta en segunda. En el aire abanica y se va ponchado. Pon la cabeza baja aquí, Juan Francisco. Segundo out de la entrada. Más fácil que sea, es disfrutar una taza de café Santo Domingo, sabor y riqueza en el aroma. Los orígenes Power Plant, empresa eléctrica que da energía y progreso al país del grupo Miguel Félix y compañía. Ahí está el picheo rápido y bajito, pasando a Juan Francisco. Pues se cierra. El jardinero derecho y séptimo al palo por los siguientes es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol, disfrútalo. Brugal, la perfección del rato. Le cantan el primero aquí a Moisés Sierra, que ha recibido un par de boletos en el partido. Boleto en el segundo, boleto en el cuarto. En la caja de bateo presidente, Moisés Sierra, un pelotero hasta la tambora. Picheo de Duarte, primera mala, cuenta pareja, una bola, un strike para Moisés Sierra. Dominó la jugada con papel dominó, más suave, delicado y rendidor. Por búscalo en colmados y supermercados. Duarte y Sazueta, Sazueta, Samuel Sazueta es surdo. Han mostrado un buen picheo rompiente. En el caso de Duarte, derecho frente a derecho y Sazueta contra surdos. El batazo que va de frente, bien colocado Gustavo Núñez en segunda base, retirado 4-3 aquí. Moisés Sierra para terminar la entrada. Dominos Pisa te trae el resumen del índice. 9-7-6-3-56-98. Buenas noches, Sony. Buenas noches y buenas noches a todos los que están en sintonía con nosotros en esta cadena verde. Bienvenida a la final, bienvenida a la final. Ahí está Raúl Valdés. Picheo para Canó, el batazo que busca el segunda base. Una buena jugada aquí, el disparo a primera y lo retira. 4-3 aquí, retirado Robinson Canó. Primera onda de la entrada. Más fácil que sea pues disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. La trivia de este partido, atención, tres jugadores, entonces, de los gigantes, con Nelson y Hansel Alberto. La opción B, José Ciri, Hansel Alberto y Garabel Rosa. La opción C, José Ciri, Máximo Nelson y Antonio Bastardo. Respondan nuestra trivia en nuestro canal de YouTube, Estrella BC. Estaremos leyendo sus respuestas en vivo y más adelante estaremos diciendo cuál es la respuesta acertada, Carlos. Mientras, Yamaico Navarro, el inicialista y cuarto al palo por las estrellas, es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo, Brugal, la perfección del rato. Picheo adentro, complejo de dos bolas sin extrae para Yamaico Navarro. Viene de 2-0 en el partido, Navarro. Playa Letfile en el primero, fue ponchado, cantado en el tercero. En la caja de bateo, presidente, Yamaico Navarro. Un pelotero hasta la tambora. Con Mexana, combate la alergia, liberse al bullido y evite el mal olor de los pies. Gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día. Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas por departamento y farmacias del país. Mexana vive la vida sana. Un elevado al Letfile falló aquí, Yamaico Navarro, segundo de la entrada. Eso fue un ad fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Llena tus risos de vida y disfruta cada momento con la línea Campo para cabellos y sábados. Encuéntralo en tus supermercados favoritos. Felipe Evans, patrullero derecho y quinto al palo por las estrellas, es el bateador Brugal. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo, Brugal, la perfección del run. Evans falló con foul fly al inicialista en el segundo. Pegó sencillo, pegó doble al Letfile. En el cuarto tiene de 2-1 en el partido. En la caja de bateo, presidente Phillip Evans, un pelotero hasta la tambora. Fuerte dolor de cabeza y bofar blues. Rápido y potente antivirrañoso. Un ayer, un mañana. 50 años en la colonial. Patazo elevado que busca el catcher. La pelota está en las gradas. La cuenta en una bola, un strike para Phillip Evans. Ya veían ustedes en el círculo de espera a Eleurin Montero. Asegura tu jugado de la noche con las fragancias Bon Mel, un aroma diferente para cada ocasión. Los orígenes Power Planner, presa eléctrica que da energía y progreso al país. El grupo Miguel Férez y compañía. Hay movimiento en ambos golpings. Con los gigantes se está calentando Ryan Cuspol. Patazo elevado que busca terreno corto. El right field, Moisés Sierra, llegó hacia la atrapada.